Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio, un podcast para estudiantes, docentes y apasionados de la arquitectura. Si las ciudades las construyéramos solo los arquitectos no sería lo que son, las ciudades las construyen sus habitantes, porque todo en nuestra presencia hacemos ciudad. Emilio Soyer Recuerden que Arquitectura para Aliens es un proyecto que desarrolla diferentes ramas en cuanto a la arquitectura y tenemos diferentes frentes de trabajo con respecto a nuestro canal de YouTube en el que desarrollamos contenido académico también para estudiantes, tenemos nuestro podcast en donde también tocamos temas de arquitectura internacional con respecto a la vida y obra de arquitectos reconocidos a través del mundo, de la arquitectura actual, la arquitectura contemporánea y pues los clásicos. También en esta sesión que es la número nueve que hemos logrado a través de la radio y que es la primera de esta nueva temporada en la que desarrollaremos este programa con invitados. Tendremos entrevistas, trataremos temas que tienen que ver con la arquitectura, fundamentos y pues todo desarrollado pues con grandes invitados que tenemos hoy. Bueno Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lista hoy para nuestra nueva temporada? Muy bien Eduardo, muy feliz, muy emocionada de tener invitados en esta mesa de trabajo. Vamos a desarrollar temas muy interesantes y elementales para los arquitectos y para todas las personas que nos escuchan porque de todas formas, seamos o no arquitectos, vivimos en una ciudad y eso es muy importante saber de qué se compone y cómo podemos contribuir a ellas. ¿Y qué Ricardo? ¿Cómo estás? Tarde soleada, raramente. ¿Por fin, no? Sí, raramente después de mucha lluvia y mucho frío, pero pues hoy es una tarde soleadita muy bonita. Y pues sí, hablando hoy de la ciudad, de nuestra ciudad. Y del urbanismo, perfecto. Y del urbanismo. Nuestros invitados entonces. Bueno, el día de hoy contamos con la presencia del arquitecto Juan Carlos Wilches. Es arquitecto planificador urbano y regional, con experiencia en temas de ordenamiento territorial, planificación urbana y regional, urbanismo, diseño urbano, espacio público y arquitectura. Además es magíster en planeación urbana y regional de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Coplutense de Madrid. También nos acompaña el arquitecto Alonso Gutiérrez Aristizábal, que actualmente es profesor de la universidad, igual que el arquitecto Juan Carlos Wilches, que es el secretario académico de la Gran Colombia. El arquitecto Alonso Gutiérrez Aristizábal es egresado de la Universidad Católica de Colombia, con un título de maestría e historia del arte. de arte, la arquitectura de la ciudad de la Universidad Nacional de Colombia. Además es docente de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Gran Colombia, donde hace parte del grupo de investigación en la línea hábitat sociocultural. Y, nada más y nada menos, es candidato a doctor del Doctorado de Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, bienvenidos arquitectos. ¿Qué tal, arquitecto Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá participando de un espacio que es hecho por ustedes los estudiantes y que me gratifica mucho que ustedes hagan y armen la estructura de este programa que cuando nos mandaron el libreto con Alonso quedamos bastante impresionados porque realmente vimos que hicieron la tarea de documentarse muy bien y de documentarse de donde tocaba, que era en unos libros que el arquitecto Alonso y yo compartimos en nuestro quehacer con estos temas de ciudad. Perfecto, arquitecto Alonso, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy complacido también de estar aquí con ustedes y de compartir este espacio porque además para los arquitectos que tenemos poca voz en los medios es importante tener esta clase de espacios y poder discutir además desde la universidad, desde un espacio creado en la universidad para mí me parece que eso es muy valioso. Muchísimas gracias, realmente para nosotros es muy importante que ustedes estén acá realmente es un placer, son personas con las que compartimos a diario y pues realmente es un placer que estén aquí les agradecemos por haber accedido a la invitación igual este espacio también está abierto a cualquier sugerencia, contenido o corrección o bueno, estamos recibiendo ideas siempre y pues ese es el objetivo de la arquitectura para alguien es poder desarrollar contenido de valor y como usted dice, arquitecto Alonso, sí, claro o sea, de pronto el arquitecto siempre tiene como un lenguaje de representar que está como pareciera estar ligado solamente a la forma pero pues vemos que hay otra forma de hacer arquitectura también muchas formas de hacer arquitectura se puede hacer arquitectura escrita, se puede hacer arquitectura visual se puede hacer la investigación investigación y pues bueno, este ejercicio que tenemos en arquitectura para aliens ahí vamos para adelante y pues con ustedes empezamos esta nueva sesión en la cual pues hablaremos en este programa de urbanismo ¿qué es el urbanismo en sí? o sea, ¿qué es...? ayer hablábamos con el arquitecto Juan bueno, yo le decía, bueno, pero es que el urbanismo tiende a ser algo como muy abstracto entonces pues vamos a empezar pues con la dinámica del programa, pues leyendo una definición de urbanismo y empecemos a conversar a ver ¿qué es eso? bueno, ¿listo? listo bueno, va entonces la palabra urbanismo se deriva del vocablo latino urbus que significa ciudad el urbanismo se especializa en el estudio, planificación y ordenamiento de las ciudades utilizando a la geografía urbana como instrumento fundamental procurando una mayor comprensión de los procedimientos urbanos con el objetivo de planificar la participación en la cualificación del espacio esa es como la breve definición porque pues tiene distintas acepciones, visiones dependiendo del especialista del área de la que se trate pues va a tener como sus variaciones pero pues básicamente es esa la definición que nos da correcto, además pues que de esta manera pues vemos que si el urbanismo pues se dedica como más a la forma a la disposición de la ciudad que está pues tiene un enfoque que es más arquitectónico y pues también pues los estudios urbanísticos pues se centran en esa dinámica de la dinámica de las actividades económicas de las actividades ambientales y sociales que se desarrollan en ella y pues también pues también se inclinará por lo social eso es lo que queremos preguntarles obvio o sea, ¿qué opinión o qué definición nos daría digamos pues primero el arquitecto joven con respecto a qué es el urbanismo en sí? Bueno, pues no, pues definiciones de urbanismo pues hay tantas como puede haber de arquitectura como puede haber de cualquier otra disciplina el urbanismo no nació siendo una disciplina como tal nació siendo como un oficio pues adicional que hacían los arquitectos y cuando se empezaron a planear las ciudades realmente planificadas que es a partir de la revolución industrial y pues si uno se puede referir a los planes al plan de París de Haussmann a los planes de Barcelona, de Viena que fueron como digamos los primeros grandes planes urbanos que hubo pues básicamente lo que buscaban esos planes era sanear la ciudad primero porque pues había unos problemas graves de saneamiento la gente se muría de cólera porque el agua estaba contaminada no había alcantarillado había hacinamiento en las ciudades porque estábamos en la revolución industrial entonces había que darle mejores condiciones de vida a las personas pero también detrás de eso había unos discursos de poder que el arquitecto León Sorita nos puede contar más porque había problemas sociales y cuando hay problemas sociales pues ahí hay también revueltas de las personas la gente se siente reprimida porque no tiene acceso a muchos servicios hay un cambio de modelo económico donde la gente pasó de vivir en la ruralidad y se traslada a la ciudad para pues para trabajar porque era donde estaban las fábricas y las fábricas se ubican cerca del agua de las fuentes de agua entonces las fuentes de agua se contaminan no había donde tener tanta gente entonces se empiezan a crear estos asentamientos informales o se empiezan a llenar espacios de la ciudad que estaban abandonados y esta gente los empieza a usar entonces si ustedes vieron la película Los Miserables que es un cuento que yo tengo que yo les cuento a todos mis estudiantes en las clases de urbanismo además es una obra magnífica empezando pues desde la literatura exacto entonces si ustedes ven esa película o si han leído el libro o si ven la obra de teatro hay un momento en que esos miserables que somos los miserables de la sociedad que son toda esta gente de la que estamos hablando se van a unas calles de París del centro que eran esas calles medievales y de allá la fuerza no puede pasar entonces se vuelven como es como una pequeña jungla como hagan de cuenta como nuestra guerrilla donde se meten en la jungla y nadie los encuentra allá se metían en como esa jungla urbana que era la ciudad medieval apretada densa densificada y nadie y la fuerza no podía llegar allá entonces que hace el plan de Haussmann desde el imperio de Napoleón III es abrir las calles es romper ese tejido medieval denso ¿para qué? para que la fuerza pudiera llegar a todas partes obviamente pues había también otras cosas de saneamiento poner el alcantarillado entonces necesitábamos vías rectas embellecer la ciudad y pues por otro lado pues unir todos esos monumentos que tenía París y crear como una nueva visión de París como una capital realmente de un imperio pero realmente hay un discurso de poder detrás de todo eso y lo mismo pasó en Barcelona lo mismo pasó en Viena y bueno pues esos eran como los planes de esa época claro digamos también pues uno puede ver que también que pues las ciudades o bueno el urbanismo pues surge hasta a partir de la fundación de esas ciudades y estamos viendo pues cuáles serían los elementos vitales y a partir pues del agua que sería un recurso pues principal a partir de ahí como se empiezan a hacer esas como esas implantaciones de personas y como se va desarrollando la ciudad y pues siempre hay el caso como de la plaza pública o sea uno ese centro en el que donde confluyen bastantes actividades y alrededor de ese pues como se va desarrollando calles las calles o las funciones los edificios gubernamentales ese tipo de cosas creo que pues igual eso lo seguimos viendo hoy si además si uno lo si uno sitúa esta condición en América Latina digamos con nuestras fundaciones o bueno las fundaciones españolas en América Latina pues también ahí hay que partir de la idea de un modelo teórico abstracto que se inserta en el territorio cierto para dar inicio a las ciudades pero también con un modelo con un discurso que eso viene desde atrás que es un discurso que está vinculado con la nueva Jerusalén con la ciudad de Dios con que todo eso se traslada digamos de alguna manera en ese modelo teórico que viene a imponerse sobre la ciudad para nosotros ha sido diferente el crecimiento de las ciudades en América Latina ha sido muy distinto porque además muchas ciudades se fundaron sobre asentamientos indígenas también es decir aparte de buscar los recursos naturales también había un interés por sobreponer un orden sobre otro es decir un discurso sobre otro entonces ahí es donde empieza digamos a generarse las tensiones sobre la ciudad por ejemplo es muy claro en Ciudad de México es muy claro en el Cusco por ejemplo hay muchas ciudades en América Latina que tienen esos órdenes unos impuestos sobre otros yo considero que la arquitectura o la planificación urbanística está ligada con la identidad de los pueblos yo pienso que en esas edificaciones o en la forma en la que está organizada una ciudad puede identificarse puede adquirir características comunes pienso que puede influenciar de cierta manera hablando de la colonia y como es este conflicto de lo que había y de lo que llegó después con el tiempo de pronto ahí entraría lo que estamos hablando del discurso de poder porque bueno pues si en Europa hubo un desarrollo tal ya tenía un recorrido histórico pero pues entrar digamos en Latinoamérica en traer un modelo un modelo europeo pues que allá había tenido cierto desarrollo pero encontrarse con un urbanismo local ¿sí? en los libros de urbanismo sobre digamos sobre la historia del urbanismo y la teoría del urbanismo nosotros estaríamos acuérdense que nosotros fuimos colonizados en la época del renacimiento y ahí se rescatan todas estas ideas grecorromanas de hacer ciudad ¿qué hizo el imperio español con nosotros? pues tomó la forma en que hacían las ciudades los romanos cuando estaban expandiendo su imperio entonces ellos obviamente fundaban unas ciudades cada vez que iban conquistando territorio hacían un asentamiento para su legión y eso tenía unas reglas unas reglas allá en el imperio romano para nosotros nosotros también fuimos fundados como ciudades en que a medida que el imperio se iba expandiendo iban fundando una ciudad y una ciudad en un sitio estratégico porque había recursos naturales porque de pronto había riqueza como en Bogotá que había la leyenda de que había aquí algo aquí había un tesoro de oro muy grande pero y allá se llamaban ¿cómo era que se llamaban esas las reglas romanas? los castras romanos los castras romanos aquí teníamos las leyes de indias que eran como el renacimiento de esas de esas leyes para entonces nosotros somos hijos de esas leyes de indias y que obviamente donde donde no había asentamientos de indios pues había ciudades nuevas o se fundaban ciudades nuevas o pasaba lo que decía el arquitecto como en Ciudad de México en Cusco que se superpusieron a lo que había indígena ahí del imperio anterior además ahora aquí hay dos momentos con las trazas que eso lo trabaja muy bien Jaime Salcedo y es hay una primera traza que todavía es muy medieval que uno lo puede ver por ejemplo en Cartagena es decir no hay lo ortogonal no es tan riguroso después con la traza obandina eso se empieza a transformar y con las leyes de indias ya aparecen ya los trazados regularizados por ejemplo como el de Santa Fe de Bogotá como muchas otras ciudades ya aparece la plaza con los trazados con una distribución de predios etcétera etcétera como que la trama urbana ya es más regular ya es totalmente regular porque uno en Cartagena encuentra calles quebradas calles que no en Santo Domingo pasa lo mismo o sea las ciudades de las primeras fundaciones pues tienen como esa característica todavía de ciudad medieval de calle medio quebrada que no es completamente recta lo otro también es que puede decirte que las trazas también van de acuerdo muy con la geología y del territorio o sea no encontraron como tan tan fácil de implantar cosas y hacer calles pero pero es muy curioso porque digamos las trazas de la colonia de alguna manera en algunos puntos se alcanzan a adaptar al territorio en algunos puntos pero es más interesante el fenómeno en la migración antioqueña en la colonización antioqueña de finales del 19 o desde mediados del 19 en adelante y es que todas las ciudades que se fundaron con la colonización antioqueña si tienen la traza superpuesta sobre el territorio rigurosamente entonces ellos pasaban por encima de las montañas pasaban como hemos dicho completamente rectos o sea sin ninguna y la topografía o sea sin importar la topografía sin importar la topografía ustedes ven las ven a cualquier pueblo de Caldas de Rizaralda de Quindío todos son pueblos que tienen esa traza continua así por encima del territorio recta que es una cosa muy curiosa que ya en el siglo XIX todavía se esté repitiendo ese modelo y se sigue haciendo así perfecto hay un dato muy importante que también quiero resaltar es que el 8 de noviembre se celebra el día mundial del urbanismo que fue declarado por la ONU en donde se busca generar esa conciencia sobre la importancia de una buena planificación urbanística que haya suficiente espacio verde que pueda contribuir a la creación de un entorno sano para que las personas puedan realmente habitar la ciudad que trae otro tipo de dinámicas otro tipo de dinámicas que están permeadas también por lo que pasa en la ruralidad esos fenómenos de la ruralidad afectan mucho digamos como el ejemplo de la ciudad latinoamericana o en el caso específico donde estamos que sería en Bogotá uno ve que esos fenómenos sociales que se encuentran en la ruralidad que se encuentran en otros departamentos pues permean la ciudad con fenómenos como la migración por diferentes causas sociales puede ser conflicto armado que es como la desplazamiento forzado o pues la migración que pues estamos viendo hacer hoy ahora en cuanto a el fenómeno de Venezuela que pues obviamente pues sí es importante pero pues acá adentro pues seguimos con problemas que son mucho más serios y que afectan realmente pues el urbanismo o sea cómo se desarrollaría entonces pues ahora la ciudad la ciudad en latinoamérica y cómo ahora pues también se puede ver que tengamos esos fenómenos sociales cómo afectan a la ciudad cómo afectan en el urbanismo qué urbanismo se está desarrollando otra vez estaríamos volviendo como al principio a volver a un lugar donde hay recursos que es la ciudad una migración hacia la ciudad donde está en teoría el recurso económico y ahí esa población tiene que pues asentarse y ese asentamiento pues puede ser desordenado o de pronto tiene una tipología o de pronto se puede hacer una lectura respecto a eso hablando de la inmediatez de Bogotá así que pues podríamos decir entonces qué es una ciudad ¿sí? entonces hay una definición que traemos acá también la vamos a poner de nuevo en la mesa para poder seguir hablando pues de urbanismo aquí en Arquitectura para Allianz etimológicamente viene de la palabra civis que significa ciudadano y entendemos ciudad por territorio geográfico que posee una determinada cantidad de personas viviendo en ella este concepto de ciudad bueno suele dividirse en espacios que están totalmente desligados de la arquitectura de la agricultura o la ganadería es como la principal característica que diferencia el espacio urbano del espacio rural y cuenta con unas características como estructuras grandes y construcciones calles pavimentadas servicios públicos policía alumbrado y centros de salud y universidades pero este es el concepto teórico a mí me gustaría preguntarle a los invitados y a mis compañeros de la mesa para ustedes en una palabra que es ciudad para mí la ciudad es para que haya ciudad hay que tener intercambio si no hay intercambio no hay ciudad intercambio dice el arquitecto Juan Carlos bueno para mí sería como el lugar de las prácticas el lugar de las prácticas ciudadanas que es como el único espacio posible donde eso se da eso no es posible en otro lugar ahora es posible que en la ruralidad se den de otra manera pero la ciudad tiene una condición por esa característica del intercambio que las prácticas se dan de una manera particular arquitecto Eduardo para ti que es la ciudad en una palabra caos Ricardo que nos dices tú para mí es orden orden si pues dentro dentro de todo ese caos tenemos algo que nos organiza que ya sea y que es parte cotidiana de nuestra vida o sea llegar coger un transporte ir a otro lugar desplazarse forma parte de la experiencia de vivir la ciudad sea cual sea el caos y dentro de lo que uno pueda pueda ver y pueda sentir entonces pues para mí es más que un poco orden pero miren esa es una idea muy bonita la del orden que tiene que ver con la ciudad del mito ok o sea todo este cuento el sueño de un orden cuando fue la celebración del quinto centenario del descubrimiento del descubrimiento entre comillas sacaron un libro que se llamaba el sueño de un orden que tenía que ver con todo lo de la traza de las ciudades en América ok y además tiene que ver con o sea siempre siempre la ciudad es un lugar soñado es un sueño y un orden Tomás Moro escribía en su libro de la utopía él se imaginaba siempre un lugar un lugar donde un lugar que era muy ordenado físicamente que tenía una armonía con su entorno natural y donde todos los todos los habitantes de esa ciudad vivían en armonía y además tenían los mismos derechos y no había jerarquías entonces era como un sueño si es una idea es una idea muy bonita de la ciudad a lo largo del programa yo los he escuchado hablar mucho del concepto o la acción o no sé cómo se determinará de la traza pero pero digamos bueno hay muchos oyentes que no son arquitectos principalmente yo no soy arquitecta entonces yo quisiera que nos aclararan un poquito el concepto para aterrizarnos un poquito para aterrizarnos un poquito en eso como contextualizarnos porque ha sido un poco confuso para mí bueno que la cuando uno ve un un como un plano un si uno ve google maps entonces cómo podría uno definir o definirnos ustedes a nuestros oyentes qué es la trama urbana qué es la traza urbana bueno la traza la traza es la forma como la ciudad está geometrizada en realidad es el modelo teórico o el modelo abstracto que se impone sobre el territorio digamos que está compuesto por calles calles en nuestro caso calles y carreras o calles y avenidas o en fin hay muchos modelos de traza urbana pero si hay una diferencia entre trama y traza ok que también también hay que también hay que acotar pero realmente la traza si es eso la traza básicamente es como eso no sé si Juan Carlos quiera agregar otra cosa la traza no existe si no hay una relación entre lleno y vacío ok además sí sí cómo reconoce uno la traza de una ciudad claro arquitecto ok ilústranos arquitecto generalmente la representación en urbanismo es un poco diferente a la que es arquitectura correcto recomendaba ayer a Eduardo sí que hay que tener en cuenta mucho eso ¿por qué? porque lo urbano se reconoce desde el vacío y no desde el lleno el lleno sería la arquitectura como tal entonces cuando yo ¿qué es lo que ustedes reconocen como el vacío? entonces las calles las plazas ¿cierto? y todo lo que pueda ser público porque lo urbano se reconoce casi como lo público ¿sí? y la relación entre el lleno y el vacío que puede ser también la relación entre lo público y lo privado ¿sí? porque la calle es pública y el lleno que son los edificios es privado ¿cierto? que hay algunas cosas dentro del lleno que también pueden ser públicas pues porque son edificios públicos entonces hay una representación que empezó desde el Renacimiento que la vemos mucho en los talleres de arquitectura que son los planos de positivos y negativos que se los inventó por allá un arquitecto del Renacimiento y se llamaba Noli entonces él representó la ciudad de Roma con los famosos planos de Noli entonces eran los planos de llenos y vacíos lo lleno era la construcción lo vacío era lo público pero en lo vacío cuando eran los edificios públicos aparecían solamente las estructuras entonces por ejemplo en las iglesias aparecían las estructuras hacia adentro que era lo público entonces es también como entenderlo desde esa relación claro la lectura es totalmente diferente en arquitectura todos serían como los espacios de hecho esa relación digamos una tipología de edificios que sería digamos un claustro o sea pues un claustro estaría representado por un lleno y un vacío claro que es que Juan también hay una cosa con el tema de la traza y es que al momento de la fundación se hace un trazado o sea se hace una regularización digamos de esa idea sobre la geografía y entonces ahí se empieza en el caso nuestro en las ciudades coloniales pues era a partir de la plaza entonces a partir de la plaza se empezaban a trazar lo que eran las calles o ese espacio vacío que iba a quedar allá de acuerdo yo creo que ha sido bastante ejemplificado muchas gracias muchas duras dudas estaba ahí como ¿dónde estoy? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a decir? ok también yo di unas características ahorita pues bastante generales lo de los servicios públicos la policía el alumbrado pero ustedes creen que actualmente año 2019 estos elementos realmente podrían definir una ciudad o las ciudades ya se componen de cosas más allá de estructuras desde el urbanismo claro claro está correcto me la adicionó adicionó una cosita o sea diría así la ciudad se está definiendo en 2019 de la misma forma ¿qué pasa con lo que llega en el casco urbano? ¿cómo se puede definir? ¿cómo se está planificando? es que miren a mí lo que me parece peligroso de estas definiciones de diccionario es que son pues primero muy facilistas y segundo muy instrumentalistas y y los entes planificadores que finalmente son los gobiernos pues son instrumentalistas también entonces cuando uno es instrumentalista pues piensa en que en cosas que necesita la ciudad y que necesitan sus habitantes entonces pues sí obviamente los habitantes necesitan servicios públicos obviamente los habitantes necesitan equipamientos de seguridad como una estación de policía una estación de bomberos equipamientos culturales etcétera etcétera todas esas necesidades existen pero digamos que hay otras necesidades que van más allá de eso y esas y que esas necesidades surjan tiene que ver con lo con las prácticas sociales de sus habitantes sí y eso es lo que no en lo que no se contempla es lo que no se contempla entonces siempre pensamos que por ejemplo con el cuento del metro pensamos que tenemos que hay una hay una una necesidad de solucionar un problema de movilidad sí pero al solucionar el problema de movilidad no estamos pensando que estamos que vamos a pasar un puente que va a oscurecer toda la carrera la carrera Caracas que va digamos que a degradar la calidad de vida la poca calidad de vida que todavía queda sobre esa avenida sí que no se imagina como en un transmilenio igual haciendo la fila y en el tumulto para llegar al metro o sea es sí entonces estamos solucionando un problema de movilidad sí pero estamos dañando la vida de una cantidad de personas que viven sobre sobre ese corredor pues uno puede ver casos como Chicago como ciudades otras donde hay metros elevados y hay esa carencia pues de la luz natural y uno pues entraría pues como también a ese a ese tema pues de de lo bioclimático del confort o sea y eso además pues en cuanto a otros fenómenos que podría generar la ausencia de la privacidad de la privacidad de las personas sí que fenómenos se podrían desarrollar también ahí pues bueno es que hay como varios varios temas ahí juntos que que hay que quiero como ordenar el primero sería que el concepto de ciudad también ha ido cambiando con el tiempo entonces ha ido involucrando cada vez más elementos entonces ya hoy no se habla solo de ciudad sino de ciudad región entonces el concepto se amplía a otros a otros escenarios distintos pero con un agravante que lo rural se sigue viendo desde la perspectiva del urbano entonces siempre lo rural se ve como susceptible de ser urbanizado entonces nunca se entiende en realidad cuál es la relación entre esa esa cosa rural que está allá con lo urbano que está acá es difícil el tema es lo que suceden los procesos de conurbación o sea cuando llega la urbanidad la zona urbana y se empieza a meter en lo rural y empieza a crear conflictos entre esas dos zonas o de pronto sería como el encuentro como el encuentro de lo que podría ser rural y se desarrolla de manera desordenada y otra vez como vuelve la ciudad a meterse otra vez en ese espacio de pronto como un encuentro como puede ser uno de los fenómenos de encuentro entre lo que se está desarrollando un desorden y el ánimo de la ciudad de desarrollarse otra vez ordenadamente lo que pasa es que eso también tiene que ver con los discursos que hay sobre la ciudad es que todo va como todo va como de la mano tejido trazado porque porque a medida que va avanzando el tiempo las ideas sobre la ciudad también han ido cambiando pero entonces si uno piensa bueno la ciudad debe seguirse extendiendo infinitamente o debe contenerse hasta donde debe contenerse y como ciudad compacta ciudad difusa ciudad compacta ciudad difusa ahí vienen las ideas del movimiento moderno de la expansión de la ciudad del crecimiento etcétera etcétera con otras visiones que tratan de contener ese crecimiento de la ciudad y re densificarla cierto entonces claro todo yo me atrevería a decir una cosa ellos se queman a caer piedras especialmente aquí en mi amigo Juan Carlos vamos a hacer un ring aquí en arquitectura para aliens pero pero a mí me llama mucho la atención y es muy paradójico hablando de paradojas y es que a mayor a mayor pasión por la planificación de las ciudades tenemos ciudades mucho más descompensadas y más desbaratadas o sea ciudades con más conflicto o sea nunca creo había habido tantas ideas sobre la planificación de las ciudades y los resultados que tenemos de las ciudades hoy sobre las ciudades se ha ensayado absolutamente todo todo es que uno podría hacer una lista infinita de modelos de los que se han ensayado sobre las ciudades correcto y seguimos todavía pensando cuál sería el modelo ideal y hay una una pulsión también en los planificadores y en algunos urbanistas y en los arquitectos también y es cuando se mira la ciudad como un tema instrumental y entonces siempre se cae en la idea de la novedad porque todo es nuevo entonces vamos a hacer la nueva ciudad el nuevo modelo la nueva mirada la nueva la nueva la nueva y hay como una reiteración de la palabra nuevo que es como una pulsión también sobre la ciudad pero siempre es más de lo mismo y debería haber como más de pronto una lectura una lectura más bien una lectura compilada yo no tendría la respuesta sobre eso pero yo tiro la papa caliente perfecto precisamente hablando de podemos proponer que alguien que se vaya a graduar porque no hace una tesis sobre eso busque las respuestas a todos estos dilemas existentes han hecho miles llevan 200 años haciendo eso los cura y lo seguirán haciendo porque ciudad es humanidad o sea así como cambia el hombre cambia la ciudad entonces seguirán haciéndolo hasta que nos acabemos nos extingamos y en esa relación de la ciudad hablando pues que estábamos hablando estos días con el arquitecto Juan Carlos pues nos hace una sugerencia musical para nuestro espacio de arquitectura para alguien el cual pues también vamos a proyectar la primera sugerencia total además pues que es un recorrido el video es muy interesante el videoclip porque es un recorrido en la ciudad de París como empezamos pues hablando pues del urbanismo donde vemos esos fenómenos de la ciudad y a ese recorrido que hay dentro de la ciudad pues vamos a presentar esta canción del álbum I was open de la banda Snow Patrol del año 2006 una canción pues que muestra en su videoclip todo un recorrido por la ciudad de París Open Your Eyes una canción recomendada por nuestro invitado Juan Carlos Wilches hoy hablando de ciudad y urbanismo en Arquitectura para Aliens Arquitectura para Aliens el podcast el podcast entramos en una en un cenote en un oasis en el programa de de arquitectura para Aliens vamos a hablar de tenemos una nota del evento que se desarrolló el día de ayer en la facultad de arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia en el cual pues fueron premiados los proyectos estudiantiles desarrollados en el periodo 2018-2 y de esto tenemos unas entrevistas que logramos captar anoche vamos a escuchar una intervención de nuestro decano el arquitecto Francisco Beltrán Rapalino el cual nos va a hablar acerca de este evento y nos va a enviar un especial saludo de arquitectura para Aliens gracias muchísimas gracias un saludo muy cordial a todos nuestros radioescuchas permanentes de este espacio tan importante para la facultad si este espacio del día de hoy es el premio a los mejores de aquí de esta premiación incluso salen estudiantes a representarnos a premios internacionales como el de la sociedad colombiana de arquitectos la bienal de arquitectura el premio conviven el premio coro étil de argentina y el premio URI de la universidad de brasil estos prospectos como lo comentábamos en el transcurso del evento es la versión 68-69 de estos premios que ya nos hacen meritorio a nivel nacional y a nivel internacional la semana pasada estuvimos mostrando este evento incluso como como proyecto novedoso en el encuentro nacional de decanos de la facultad de arquitectura no solamente somos la facultad más grande en número de estudiantes también somos la segunda facultad más antigua del país y la primera en latinoamérica en tener educación nocturna eso se presentó en el espacio del cuarto encuentro de decanos en la ciudad de medellín y fue destacado esa facultad como a nivel nacional como la que más proyectos innovadores tiene es la facultad que ostenta en este momento el mayor número de movilidad internacional de estudiantes hoy estábamos en consejo de facultad decidiendo sobre seis estudiantes que se van para para Argentina para la Universidad de Buenos Aires y otros para México para la Universidad Autónoma de México y frente a eso recibir la próxima semana también con mucha expectativa el gran evento que tenemos en el día martes el evento del SICA que es un evento que genera el programa de tecnología en construcciones arquitectónicas y que reza precisamente sobre elementos de carácter tecnológicos a todos un saludo muy cordial y bienvenidos a esta nuestra facultad arquitectura a mucho honor perfecto escuchábamos a nuestro decano Francisco Beltrán Rapalino y sobre todo destacando el trabajo que se está haciendo desde la academia en la Universidad La Gran Colombia y en esta premiación de los concursos anoche del periodo 2018 desarrollados por los estudiantes y ahora pues tenemos precisamente a unos de los estudiantes del profesor arquitecto Alonso Gutiérrez hoy en uno de nuestros invitados y pues bueno ellos van a hablar acerca de cómo su experiencia ellos son de décimo ya terminan la carrera y ganan el concurso entonces pues vamos a escucharlos también hola Alejandro Góngora hola mi nombre es Vanessa Fandiño hola mi nombre es Laura Suárez bueno yo siento en parte satisfacción por todo el deber y el proceso y el fortalecimiento y crecimiento que nosotros tuvimos a lo largo de la carrera y pues estos espacios que nos brinda la universidad para premiarnos son fundamentales o fueron fundamentales para nosotros en el crecimiento personal y profesional perfecto bueno para mí es súper importante este tipo de espacios donde a ti te ofrecen además te dotan de este reconocimiento que amerita todo el trabajo y el esfuerzo que has hecho durante todo el proceso de tu carrera entonces es súper importante que esto es un continuo aprendizaje entonces aunque salgamos digamos que la vida nos va a enseñar muchas cosas que nos van a ayudar a lo largo de la vida entonces es un placer para nosotros haber ganado ya en proyecto de grado pues esta esta mención pues ya después de 5 años y viniendo a distintos concursos premiaciones pues ya se hace gratificante tener el último la última premiación ya es un poco conmovedor saber que no vamos a volver a tener este tipo de eventos entonces lo aprovechamos con la mejor de las energías y pues se pasó mucho el tiempo se pasó muy rápido la verdad 5 años uno piensa que son largos y se hace eterno pero al fin de cuentas 5 años se pasan volando entonces lo que yo si diría es que aprovechar cada uno de los semestres uno no sabe por lo que está pasando y la verdad hay muchas cosas que uno deja pasar en el momento y es pena valorar cuando ya no las tiene entonces creo que esa es la enseñanza que me dejó ahorita estos concursos muy bien escuchamos a otros de nuestros compañeros de la Universidad de la Gran Colombia me acordé de una frase de una canción de Andrés Calamaro que dice que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera ok vamos a escuchar otra intervención de otra estudiante de décimo también fue galardonada el día de anoche el día de anoche fue anoche galardonada en nuestra Universidad de la Gran Colombia bueno hola a todos primero que todo pues es una experiencia que lleva todo un ciclo ¿no? y pues como todo ciclo no es que haya sido fácil al principio pues claramente van a haber dificultades pero pues no sé se siente genial o sea en este momento es como wow ya ves tus resultados y como que al principio lo veías como tan lejos pero ya o sea ya finalmente ya acabó y es algo muy satisfactorio hola amigos de arquitectura para aliens es una invitación muy especial para que escuchen el programa yo lo escucho es genial y de hecho para que sigan también el programa por youtube muchas gracias por estar en contacto con nosotros vamos a escuchar a otro de nuestros compañeros en nuestra última parte él es del taller metropolitano taller número 6 que se desarrolla en la Universidad de la Gran Colombia bueno primero que todo fue algo que pues a pesar de que mi compañero no estaba aquí en este momento compartiendo como tal esta entrevista fue un sueño que perseguimos desde el primer semestre pues haber participado o participar en un evento una premiación como esta y pues nada se dio la oportunidad de pasar a concurso sin saber de que íbamos a llegar hasta tan lejos y pues recibir la noticia de que ganamos el primer lugar en nuestra modalidad ha sido una de las mejores cosas y sensaciones de la vida estar ahí pulsantes pues persiguiendo el sueño y estar un poco más cerca de esa meta de ese logro que queremos lograr como arquitectos ¿qué aprendizaje le deja digamos pues no solamente pues el participar en un concurso o recibir un galardón o un reconocimiento que obviamente es muy gratificante pero ¿qué reflexión le deja con respecto a la arquitectura al desarrollo de la academia o el desarrollo que podría tener desde la academia de la arquitectura en Colombia? A la final pues nos damos cuenta que como futuros profesionales podemos hacer más no solamente saliendo fuera del país sino que la cosa está aquí dentro la cosa está en nuestro país y hay que actuar de forma inmediata generando proyectos prósperos no solamente para las grandes ligas por decirlo así sino para la gente para la sociedad para aquellas personas que pues realmente necesitan de un despacio y pues lograr como tal el cometido de la arquitectura ser funcional y directamente pues propia para el habitante para las personas que están allí en la calle poder generar proyectos de los más pequeños hasta los más grandes pero siempre pensando en las personas reiteramos la felicitación a nuestros compañeros que fueron galardonados la noche anterior y a quienes están desarrollando sus proyectos en este semestre para que se animen a ser excelentes a dar lo mejor de sí y sobre todo pues con todo el enfoque que esté hacia lo social a las necesidades que tiene la ciudad que tiene la población y en esa misión de la arquitectura y pues bueno los felicitamos a todos no sé si nos están escuchando sus estudiantes si les quiere enviar un saludo por favor por favor requisito requisito que me escuchen no yo les mandé link a mis estudiantes de séptimo a mis estudiantes de de proyecto temático de grado que están en noveno pero aquí me está escribiendo también otro ex alumno que todavía está acá en la universidad John Alexander Venegas que me está preguntando qué sería la ciudad si hubiéramos seguido el modelo de Le Corbisien cuál sería la Bogotá el tamaño de la Plaseo Bolívar sería algo monumental ok perfecto dale Alejandra bueno yo quería resaltar las intervenciones de los ganadores de los premios anoche me parece que es muy importante darse cuenta de que el esfuerzo funciona al final y resaltar la última intervención porque eso de trabajar para el lugar donde uno está el lugar donde uno habita es muy importante generalmente uno adquiere conocimiento y quiere volar pues sí puede que la ciudad del país esté no en las mejores condiciones pero que qué bonito poder generar ese impacto desde donde uno está donde uno creció donde uno realmente conoce la necesidad yo pienso que es mucho más fácil involucrarse y dar soluciones entonces es una invitación como siempre pero yo siempre hago mis invitaciones aquí a todos los que nos escuchan de que desde sus áreas del conocimiento vean ese impacto vean la importancia de lo que puede hacer una sola persona por el lugar por los seres vivos más allá de llamarse nación llamémoslo seres vivos y que tomen como ejemplo también a Clorindo Testa como quiso hacer por su país y no no querer ir a ser en otro lado sino donde se necesitaba ok Clorindo Testa nuestra sesión como siete de no como seis de arquitectura para aliens este arquitecto argentino que desarrolló brutalismo en latinoamérica muchas gracias a todos por estar en contacto con nosotros seguimos en nuestro programa hablando de la ciudad hablando del urbanismo entonces pues quiero que pongamos un vamos a entrar como en una en una presentación de uno de los libros que tenemos como eje del programa y que vamos a compartir en nuestras redes sociales para que sea descargado en formato pdf y contribuyamos al cuidado del medio ambiente contribuyendo al conocimiento es un libro que se llama la ciudad hojaldre que es visiones urbanas del siglo 21 escrito por el señor Carlos García Vázquez de este libro pues que nos pueden contar arquitectos no sé si quieres empiezo bueno yo lo que tendría que decir sobre el libro es que Carlos García a mi me parece muy interesante en su visión porque él se centra en el tema de los discursos que me parece a mi que es un tema que se ha trabajado un poco sobre las ciudades y es como de velar cuáles son los discursos que están detrás de cada acción sobre la ciudad y él hace una serie en este libro por lo menos hace una serie de divisiones de visiones que se han tenido sobre la ciudad la visión culturalista la sociológica la organicista la tecnológica que son como las cuatro visiones pero que a su vez también están intrincadas ahora lo que uno extraña del libro es que no se hable de América Latina América Latina no aparece en el libro por ninguna parte entonces habría que ver está haciendo falta ese libro sobre América Latina y sus discursos porque pues estos libros siguen teniendo una visión muy eurocéntrica sobre todo y pues uno extraña eso yo ahí rescataría por ejemplo el trabajo de Marina Weissman que Marina Weissman sí digamos fue pionera en tratar de entender América Latina desde acá de construir una teoría y una historiografía de América Latina desde acá pues con muchos otros teóricos que han intentado hacer eso Beatriz García también ha hecho un trabajo grandísimo sobre eso también tratando de entender la ciudad desde como esas visiones desde los discursos y bueno la invitación es a que a que los estudiantes de arquitectura lean lean mucho sobre estas cosas porque es importante saber desde donde se habla porque se habla mucho sobre la ciudad pero muchas veces se tiende a caer en el terreno de la opinión ¿politizado? no no tanto no politizado sino en la opinión una cosa es opinar y otra cosa es argumentar y en la academia uno argumenta no opina entonces la opinión tiende a ser muy dañina porque polariza las cosas y además habla es como desde desde lo que a uno le parece y yo puedo hablar sobre muchas cosas que a mí me parecen pero otra cosa es argumentar el porqué de esas cosas hay una gran diferencia entre una cosa y otra y es lo que pensar es argumentar claro y además eso es lo que fortalecería un pensamiento crítico para los estudiantes correcto además el objetivo principal de la academia es escribir el texto fundamental es el ensayo que es un texto pues argumentativo arquitecto Juan Carlos bueno yo que pienso sobre este libro y como bien creo que es el libro mejor titulado que yo he encontrado sobre la ciudad porque realmente la ciudad el ojaldre se refiere a que está hecho de capas y si uno no entiende la ciudad por temas y por capas pues es difícil verla verla en su conjunto entonces primero hay que entenderla por esas partes para después entender su conjunto a mí me llamaba la atención un poquito si uno lee este libro lo que tú decías sobre el cuento de la identidad y prácticamente que este libro te va a rebatir eso porque no es posible ahora encontrar o definir la identidad tan fácilmente como se podía hacer antes entonces si tú por ejemplo miras el capítulo de de este libro de la ciudad jaldre donde se habla de la ciudad dual por ejemplo o donde se habla de la ciudad tecnológica si correcto y pues va la ciudad entonces y aquí fíjate que es una forma de analizar o sea nosotros podríamos coger como por ejemplo Bogotá y analizarlo desde todas y seguramente vamos a encontrar pues ejemplos en sectores de la ciudad o en toda la ciudad de cada una de estas ciudades de las que habla el libro de la ciudad dual de la ciudad tecnológica de la ciudad sociológica si él pone además pone de una manera muy didáctica pues como un ejemplo de de una ciudad con la que se identifica cada una de estas de estas hojas ¿no? de estas hojaldres de las que él habla entonces pone por ejemplo a Berlín y bueno Los Ángeles Houston perfecto o sea caramba que se nos escapa el tiempo entre los dedos pero yo creo que vamos a tener que hacer una parte dos de este programa y sobre todo pues está hablando de este libro y de otros más de pronto pues hay un libro que nos trae hoy sobre la mesa del arquitecto Alonso para otra recomendación pues ya para la parte final del programa que pues se nos escapó teníamos como un plan diferente pero bueno tenemos que hacer la segunda parte para hablar mucho de la ciudad de este libro que vamos a tener compartido para que vayan adelantando la lectura y la complementamos con el programa díganos lo otro es teorías e historias de la ciudad contemporánea también de Carlos García Vázquez aquí lo traje este es un libro muy interesante porque él aquí profundiza más en el tema de los discursos y divide la ciudad en es decir hace una división diferente entonces habla de la metrópolis la megalópolis y la metápolis y las clasifica como por por periodos históricos y creo que es un muy buen complemento para el libro de Ciudad Ojalta aquí me están regañando que porque no respondimos la pregunta de la ecolicía para la segunda parte hicieron una pregunta pues como si hubiera desarrollado la pregunta de la ecolicía y bueno yo les cedo la palabra a Juan Carlos yo también les tengo como una última recomendación hay un texto que ahorita se los comparto que se consigue fácilmente en pdf también que se llama es un texto muy didáctico si uno quiere entender el urbanismo y la ciudad tiene que leer este texto porque es como leer un cuento yo ya estoy apuntando no sé ustedes entonces se llama Macondo Historia Urbana Narrada este texto es como un ensayo que hace Fabio H. Bendaño es un profesor de la Universidad Nacional de la parte de urbanismo y él relaciona el libro pues la obra cumbre de Gabriel García Márquez el realismo con 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 el tema de la ciudad y como entenderla y y seguro que si lo leen pues van a van a entender muchísimo de las ciudades y sobre todo de las ciudades latinoamericanas y sobre todo de lo que hay detrás de las ciudades que no hablamos del significado no hablamos de vocación puede ser es más es un poquito más allá es sobre sobre los deseos o sea si uno sueña con las ciudades y si la ciudad siempre es como el sitio ideal entonces estamos hablando de la ciudad de los deseos buenos o malos claro de la ciudad donde del lugar donde pasan todas las cosas o sea la ciudad también es un escenario para nuestra misma vida si yo les pregunto ustedes si se acuerdan del sitio donde su novio les dio la primera el primer beso o donde terminaron con su novio el de que se quebraron el corazón estoy seguro que ustedes siempre van a relacionar todas esas cosas con un lugar entonces es como entender la ciudad desde desde las propias vivencias y que es lo que hace también pues el libro de García Márquez contar con una cantidad de vivencias y emociones que están relacionadas con lugares y con sitios específicos perfecto muchísimas gracias arquitectos o sea quedamos con esos temas en el tintero para una segunda parte la cual ya los quedan cordialmente agendados entonces pues nada solamente pues agradecerles mucho por estar hoy en nuestro programa de arquitectura para aliens y en este nuevo diálogo acerca del espacio nos despedimos de todos ustedes agradecemos su sintonía en nuestra próxima sesión desarrollaremos el tema de el congreso internacional de construcciones arquitectónicas y tendremos inventados invitados internacionales los cuales estarán a esta misma hora por este mismo canal hablando acerca de arquitectura nos despedimos entonces pues por favor déjenos cada uno con un saludo y un saludo una despedida a cada uno de ustedes a cada una de nuestra audiencia bueno pues un saludo especial para toda la facultad de arquitectura para nuestros estudiantes y felicitaciones ustedes por este espacio tan bonito de verdad muchas gracias arquitecto bueno igualmente y muchísimas gracias por la invitación espero que la próxima vez si podamos responder las preguntas quedamos en deuda quedamos en deuda no pero ahí estamos nos despedimos claro que sí los dejamos en sintonía de buena música que tengan feliz tarde gracias escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas para android o ios encuéntranos como arquitectura para aliens arquitectura para aliens o ios o ios ana an o ios